Vamos ya a conocer, tenemos ya aquí en nuestro estudio al que damos las gracias y la bienvenida, don Ignacio Ezcurra, que ha venido desde Pamplona para acompañarnos este ratito. Es el CEO de Cagroup Refrigeración. Muy buenas tardes, muy bienvenido. Buenas tardes, Carmen. Vamos a mantener esta entrevista, por supuesto, gracias a la colaboración de CESTE, en esa idea de las cuales ya llevamos muchísimas entrevistas en este sentido, que es conocer esa parte del tejido empresarial español al que tenemos que los periodistas hacer examen de conciencia, no le hacemos ni caso, y sin embargo son las que durante estos años han salido fuera, ahí siguen dando el callo, contratando a gente, intentando salir adelante, cambiando el modelo productivo y haciendo marca a España, y sin embargo, pues bueno, al ser más pequeñas o menos gritonas o menos, vaya usted a saber, pues les hemos hecho menos caso y nosotros hemos querido en este programa darles un espacio. Así que le agradezco doblemente el que esté aquí. Pues nada, gracias a vosotros. Bueno, vamos a conocer a su grupo, que es un grupo, lo voy a leer, porque se dedica a cosas que son como la fabricación de muebles frigoríficos remotos y autónomos, los condensadores, evaporadores, intercambiadores de calor, todo esto para la industria, supongo. Correcto. Bueno, nosotros estamos bajo la marca Cosca y Cobol, que el año 2016 éramos una startup, porque en la anterior etapa llegó a un concurso a través de un fondo internacional, etc. Y en el año 2016 éramos una startup y a la vez celebrábamos el 50 aniversario, porque ya veníamos de la etapa anterior. Con lo cual, bueno, pues somos una realidad un poco diferenciada por esa circunstancia y nos dedicamos a lo que es diseño, fabricación y comercialización de la refrigeración comercial. Lo que normalmente vemos en los supermercados, como cualquier mueble refrigerado, donde cogemos los productos refrigerados, pues ese tipo de muebles y armarios son los que nosotros utilizamos. Y ustedes están en Pamplona, ¿no? Tienen allí la fábrica y... Correcto. Nosotros estamos en Pamplona y todo el desarrollo desde Limas y todo lo que es fabricación y luego comercialización se lleva desde Pamplona y otra planta productiva que tenemos en Peralta de Navarra. ¿Y cuándo decidieron que había que internacionalizarse, que el mercado español se les quedaba pequeño? Bueno, ya en etapas previas, bajo la marca Cosca, que tiene un fondo de armario muy importante, de hecho tenemos 400.000 máquinas en el mercado mundial. Ya en la etapa anterior el Sino y la realidad de Cosca y de este tipo de negocio era la internacionalización. De hecho, en la anterior etapa, en torno al 60-65% ya era venta-exportación. Y ya estamos hablando de hace 15 años, ¿vale? Lo que ocurre es que ahora, retomando otra vez la actividad de esa empresa que, por desgracia, desapareció y que hemos tenido la oportunidad y el orgullo de poder otra vez reflotar con la ayuda de las instituciones, de los trabajadores, del equipo directivo, etc., pues queremos retomar otra vez la senda de la internacionalización. Y es un hecho que hoy estamos en torno al 40-60, 40% de exportación y teniendo delegaciones comerciales en Australia y en México recientemente y, bueno, con visos de ir creciendo también a nivel internacional. O sea, que la crisis la han sorteado decentemente, digamos. Bueno, la crisis, antes hablábamos del endeudamiento, ¿verdad? Yo siempre digo que el endeudamiento no es ni bueno ni malo, siempre que sea proporcionado y sabiendo para qué es. Si es un endeudamiento por gasto corriente, evidentemente hay que cortar. Si es un endeudamiento en el que te permite crecer y te permite luego cosechar esos beneficios con esas inversiones, evidentemente, pues es un endeudamiento bueno. Entonces, sortear la crisis es muy duro. Arrancar de una situación preconcursal a volver otra vez a la actividad es muy duro porque el consumo de capital y ese arranque financiero es muy importante. Pero, bueno, pues vamos sorteando, se está trabajando muy bien y el mercado, la verdad, es que con esta marca, bueno, nos conoce y nos está acogiendo de maravilla. Y además de ese proyecto de aumentar la parte que es venta al exterior, ¿tienen así en marcha algún otro proyecto interesante en algún país concreto? Yo tengo que romper una lanza a favor de España también, ¿vale? Porque el proceso de internacionalización está muy bien, pero nosotros, por ejemplo, de estos dos años que llevamos de trayectoria, España en su conjunto ha trabajado con nosotros fenomenal. Está creciendo y es un hecho que está creciendo. Nosotros lo estamos viendo. No quiero dar nombres, pero grandes retailers, por todos conocidos, están cambiando, renovando el mobiliario y eso es porque, bueno, pues el consumo realmente está ahí, ¿no? Y tira de lo que es la economía. Y a nivel internacionalización, evidentemente, cuesta un poquito más porque las distancias y al final la cultura, pero, como hemos dicho recientemente, hemos abierto una delegación. En Australia ya la íbamos desde finales del 2015, que fue inherente a nuestro resurgir. Eso se abrió en Australia. Este año pasado, finales, hemos abierto una delegación en México, porque también consideramos que es importante estar a ese lado, que también es nuestra cultura, por así decirlo, el idioma une muchísimo. Y estamos ahora en visos de poder potenciar algo en la India, porque la India también es un mercado muy aglosajón, con una realidad, yo creo que con una seguridad legal y a nivel financiero más amplia que lo que puede ser China, ¿verdad?, por todas las experiencias que se ha tenido hasta ahora. Y queremos un poco focalizarnos en la zona India como puente a todo lo que puede ser el entramado Asia, inclusive Australia, porque está muy lejos. ¿Cuáles son los principales competidores que tienen a nivel internacional y también a nivel nacional? Bueno, ¿quieres que te digan nombres y apellidos? No, me refiero, en el caso, por ejemplo, internacional, me imagino que es un sector como muchos, un sector especializado, que tenéis que competir internacionalmente en materia de costes y de calidad con grandes productores también mundial, ¿no?, a nivel mundial. Bueno, nosotros tenemos el director de investigación y desarrollo, que es el vicepresidente de Eurobent, con lo cual eso no se consigue de ayer a hoy, eso se consigue con toda la inercia del proyecto que traía anteriormente, con lo cual puedo decir que somos excelentes a nivel desarrollo, investigación y todo lo que es la tecnología, no porque lo diga yo, sino porque llevamos 50 años ahí, ¿no?, y haciendo frío. Y muchos premios acumulados, ¿no?, que seguro que no lo iba a decir, pero... Bueno, luego iríamos con los demás premios que efectivamente vienen del hilo de la investigación y desarrollo. ¿Competidores? Bueno, pues competidores, grandísimos competidores, pues Carrier, estamos hablando de Epta, estamos hablando de Arnex, estamos hablando de compañías que son multinacionales, ¿no? Sin embargo, bueno, nosotros a nivel tecnológico, pues puedo decir que nos codeamos por la etapa anterior, porque es que hemos hecho 50 años frío, con lo cual somos pequeñitos, no tenemos un gran bagaje financiero, pero sin embargo estamos como vicepresidentes en Eurobent y a nivel diseño y desarrollo, pues estamos en la vanguardia. De hecho, estamos en Australia y Australia es el mercado que, en cuanto a la eficiencia energética, es el más exigente mundial. O sea, cualquiera no puede estar... Es que una cosa que me llama mucho la atención, al hilo de lo que estaba comentando Carmen en la presentación, es cierto que se ha producido un proceso silencioso, que es el de la internacionalización de las empresas españolas, pero cuando hablamos de empresas españolas, todo el mundo se le viene a la cabeza, las telefónicas, BBVA, Santander, las grandes de Alíbex, ¿no? Y no esa estructura productiva que son medianas empresas, las pequeñas no, pero medianas empresas que se caracterizan no solo por abrir mercado en el exterior, y a mí me parece muy relevante el hecho de que habrá mercado no en el mercado tradicional de España a nivel de exportación, como es Latinoamérica, sino mercados que son nuevos, son nuevos nichos de mercado como Australia y la India, países emergentes, etc. Pero sobre todo me viene a la cabeza esto de que la marca España, se habla mucho de la marca España, entonces cuando la gente dice no, este es un producto alemán, y ya da la sensación de que es sinónimo de calidad, o un producto japonés también es sinónimo de calidad, yo creo, y en su sector supongo que tiene un conocimiento profundo de ello, que esa marca España también se empieza a conocer a nivel mundial como sinónimo también de calidad. Y que quizás somos los españoles los únicos que no lo valoramos. Que no lo valoramos. Evidente. Mira, te voy a dar solamente un dato. Nosotros acabamos de estar el mes pasado en una feria en México, México es internacional, había una feria en la que estaban americanos, estaban, bueno, pues de toda la etapa de refrigeración, y, bueno, pues la acogida a nuestro producto por la historia, por los resultados que le han dado a nivel tecnológico, a nivel desarrollo, etc., ha sido excelente. Y nos ponemos en comparación con los americanos, nosotros fuimos en la etapa anterior comprados por una multinacional americana. Nosotros vendíamos nuestra máquina con nuestra calidad europea y el sello europeo en México, y ellos estaban posicionados en Monterrey, fabricaban su propia máquina. Bueno, cuando estuvimos en México, nosotros somos Cosca, los mexicanos a las máquinas nuestras les llamaban las Coscas, sin embargo, en las label, en las etiquetas, ponía Hasman porque era mercado americano. Ellos cuando llegaban allá le cambiaban la marca y le ponían la marca americana. Pero al instalador, al que realmente veía el rendimiento de la máquina, no le engañaban porque en el bastidor tenía su plaquita de Europa, España, y a esas máquinas le llamaban las Coscas. Es un poco como cuando tomas un Colacao, le llamaban por la marca, con lo cual es la excelencia. Cuando a un producto le llaman por tu marca. Y esa fue la gran... Con lo cual, te contesto con ese ejemplo en el que efectivamente nos reconocen como una gran calidad. Y en la ingeniería, la ingeniería española está reconocida a nivel mundial. Eso seguro. Sí, yo, según estaba hablando, estaba viendo los productos, lo mismo. Porque estas máquinas requieren mucha tecnología. Es decir, son de estas... O sea, vas todos los días al súper y te da la sensación de que eso está ahí, pero tener una máquina que está refrigerada, pero al mismo tiempo está abierta, porque tú tienes que coger la botella y entonces tiene que estar abierta, pero refrigerada. Es como un frigorífico, pero sin puerta. Algunas, otras... Entonces, eso es muy complicado. Y yo la pregunta... En lo mismo, ¿no? Que es que hay empresas españolas que hacen cosas que están muy, muy bien, que probablemente no valoramos. Es, ¿por qué el mercado australiano? Porque yo estaba mirando aquí y digo, o sea, aunque solo sea por una cuestión de lejanía, y además un país puntero también desde el punto de vista tecnológico, uno de los países más ricos del mundo, probablemente tiene muy cerca China, que es el que quizás en el mercado chino puedas tener máquinas de peor calidad, pero más baratas, pero al mismo tiempo tendrá también presencia de competidores anglosajones. Entonces, que una empresa española vea ahí una oportunidad de mercado, se lance y tenga éxito, me parece excepcional. Bueno, la explicación, hay varias explicaciones. Una, la etapa precedente, en la que ya estábamos establecidos, con lo cual conocíamos un poco lo que era el camino, pero luego también, como he dicho anteriormente, es un mercado exigente, con lo cual, si tú te metes en un mercado exigente, en el más exigente, te exige, te autoexige a ti a ser excelente. Con lo cual, se ha unido ambas circunstancias. También es cierto, como tú bien comentas, que fabricantes internacionales se han localizado en China, cerca, con unos costos muchísimo más baratos, pero nosotros competimos desde otra dinámica, competimos desde la dinámica de la calidad y de producto europeo, o con una fabricación de un producto con un diseño determinado. Como comentaba anteriormente Carmen, nosotros estuvimos en marzo del 17, en la feria de Euroshop en Düsseldorf, con una máquina totalmente nueva, os pasé en la presentación, podéis ver un poquito las máquinas que son. ¿La de las células? Bueno, son tecnológicas, es decir, te gestionan lo que es el stock, son transparentes en cuanto a la emisión de datos de eficiencia energética, que hoy en día, con el respeto al medio ambiente y con la posibilidad de amortizar esa inversión, es totalmente interesante. Entonces, también, al hilo de esa feria de Düsseldorf y con ese diseño de esa máquina nueva, bueno, nos han dado premios tanto a nivel europeo como a nivel alemán, son premios de gran prestigio a nivel del diseño, con lo cual creemos que tenemos que competir en otro segmento, con otra tipología de máquina, siendo excelentes en la eficiencia y en la tecnología, con otro tipo de diseño, con otro tipo de valor añadido, con esta tecnología de control, etc. Entonces, bueno, pues queremos competir con esa calidad que, sin lugar a dudas, tienen nuestros productos. Hombre, no le vamos a negar ahora a los alemanes, aunque llevan una racha un poquito, que deja bastante que desear en el automóvil y tal, han tenido algunos percances, pero claro, que el Ministerio de Economía y Tecnología de Alemania, pues le dé premios a una empresa española, pues de alta calidad, está muy bien. No, yo me refería antes a la célula de congelación, que es la nueva gama de productos que tienen ustedes, que es, claro, te quedas, es rápido, enfriamiento y congelado, forma cristales de hielo mucho más pequeños, o sea, claro, esto ya es... Estamos hablando, nosotros nos dedicamos a la fabricación de muebles, que es un poco donde el consumidor elige lo que es el producto, pero esas instalaciones que solamente vemos en un mueble, dependiendo de qué tipología de producto, requiere una instalación, requiere unos evaporadores en las máquinas y unos condensadores en las azoteas para disipar el calor que le quitan a los alimentos. Con lo cual, eso que estamos viendo ahí es la segunda marca que tenemos, que es la marca Cobol, y que se dedica a la fabricación de evaporadores, condensadores y todo aquello inherente a lo que es la instalación del frío, independientemente del mueble donde nosotros cogemos los productos refrigerados. Con lo cual, eso que estamos hablando, estamos hablando de los evaporadores y condensadores que forman parte de la instalación del frío de las tiendas, supermercados, hipermercados, y que efectivamente, pues, la excelencia va en cuanto a la rapidez, en cuanto a la no pérdida de capacidad frigorífica, porque el hielo tiene un milimetraje u otro, aspectos técnicos que yo tampoco soy un experto, pero que evidentemente nos están poniendo a un nivel importante. También quiero decir que todo esto está avalado y acompañado, por eso digo que España, al final, con programas del CEDETI, que apoyan a las empresas, también pequeñas, para lo que es el desarrollo de la investigación y desarrollo. Y al hilo de la internacionalización, yo creo que hoy, con las herramientas que tenemos hoy al alcance de la mano, herramientas tecnológicas, herramientas de marketing, herramientas de web, herramientas de hacerte conocer fuera a nivel internacional, creo que cualquier empresa, si realmente tiene esa versatilidad y esa capacidad, teniendo un poquito de confianza en lo que tú haces, creo que se puede internacionalizar, me atrevería a decir, casi todo el mundo. Bueno, Ignacio Escurra, es el CEO de K-Group, hemos conocido hoy su empresa, ha sido un placer tenerle aquí, muchísimas gracias por acompañarnos y muchos éxitos. Pues nada, gracias a vosotros por darnos esta oportunidad y hasta que la otra, cuando queráis. Muy bien, muchas gracias. Gracias.